¿Qué es la responsabilidad social? La responsabilidad social es un tema ético y la ética es una dimensión del desarrollo. Entonces una maestría en desarrollo tiene que implicar el tema ético. En segundo lugar, me parece que es importante plantear la maestría aquí en el SIDER porque ya hay una especialización consolidada, hay una experiencia larga y creemos tener los elementos suficientes para montar una maestría a muy buen nivel. Y en tercer lugar, porque hay profesores interesados en el tema, dispuestos a hacerlo y un grupo de estudiantes también interesado en ello. Por eso creo que la maestría se justifica perfectamente. Bueno, yo creo que sí hablamos de responsabilidad social empresarial, pero no solamente de responsabilidad social empresarial, sino responsabilidad social en un sentido más amplio. ¿Qué quiere decir que estamos hablando en un sentido más amplio? Estoy diciendo que la ética es la base de la responsabilidad social, sea para la empresa o sea para cualquier persona. Por esta razón, entonces, cuando hablamos de, no debemos hablar a mi juicio de responsabilidad social ética, sino de ética en la responsabilidad social y de ética en el desarrollo. No de desarrollo ético, sino de ética en el desarrollo. Me parece que si no hay valores, principios y fines éticos claramente establecidos, no hay una concepción de lo que debe ser el desarrollo en beneficio de la gente. Bueno, creo que hay muchos temas. Por una parte, hay algo que serían los dilemas éticos que surgen en el caso del ejercicio de la responsabilidad social. Cuando uno está planteando el desarrollo, va a encontrar todo tipo de conflictos, de dilemas, de problemas, y sería muy interesante que un grupo de estudiantes comenzaran a estudiar al tiempo de la gente. El tema de los dilemas y los conflictos que se presentan desde una perspectiva ética en el manejo del desarrollo. El tema de la responsabilidad social de las empresas frente a los grupos de interés. Hay infinidad de temas ahí con estudios de caso o con estudios un poco más generales. ¿Cuál es la responsabilidad social de la empresa frente a sus proveedores, frente a sus clientes, frente a sus vecinos, en términos generales frente a la comunidad? El tema de la competitividad versus responsabilidad social. En un mundo en que se exige cada vez más ser competitivo, puede una empresa ser socialmente responsable, por ejemplo, con sus competidores? ¿Cómo sería esto? ¿Cómo abordar ese tema? El punto, por ejemplo, de cuál es la responsabilidad social de las empresas en las zonas en conflicto. Entonces, en una zona altamente conflictiva, ¿a qué puede acceder una empresa frente a aquellos grupos que están en conflicto, frente a ella? ¿Y a qué no puede acceder? Porque sería faltar gravemente a la ética. Ahora, estamos hablando de responsabilidad social principalmente de la empresa, pero tenemos que ver también la responsabilidad social, por ejemplo, desde la perspectiva del consumidor. ¿Es socialmente responsable que un consumidor se dedique a comprar y comprar todas las nuevas cosas que van saliendo al mercado simplemente porque tiene el dinero para comprarlo? ¿O él tiene que ser socialmente responsable y regular su propio consumo? El tema de la responsabilidad social del ciudadano. El ciudadano es alguien que tiene responsabilidad social consigo mismo y con los demás. El hecho de que, por ejemplo, vote por alguien implica que está comprometiendo en una u otra forma el futuro de otras personas y de su propio país o de su municipio o de su región por el hecho de que él ha votado. Entonces, es socialmente responsable por lo que hace o por abstenerse de votar o por determinados comportamientos cívicos o que no son cívicamente válidos. Entonces, el ciudadano tiene una responsabilidad social y es otro tema que podrá ser explorado. El tema de cuál es la responsabilidad social de la población, de las empresas, de los gobiernos en un mundo globalizado. La responsabilidad social ya trasciende los límites del barrio o del país o de un continente para hacer una responsabilidad social que compromete más bien a todo el mundo. Por ejemplo, en términos del calentamiento global, en términos de la contaminación que uno está generando y que ya no es simplemente que yo vote un papel en la calle, sino que eso está contribuyendo en una u otra forma a una contaminación global. Entonces, tenemos que trascender el tema de la responsabilidad social en ámbitos limitados y ver cuál es la responsabilidad social del mundo globalizado. Ese es otro tema que bien podría ser tocado por los estudiantes. Gracias.